Bien amigos, muchísimas gracias por la participación de hoy a nuestro programa. Realmente muchos mensajes han llegado al 0412 851 2045. Igualmente también a nuestro correo electrónico siempre nos llegan mensajes para solicitar entrevistas en nuestro espacio. Les recuerdo, buenosdiastv.com, esa es la vía para hacernos saber sobre alguna institución o particular que quiera participar como entrevistado en nuestro programa. Esta mañana también vamos a darle la bienvenida al señor Orlando Alvarado, él es director general de El Saina, un servicio de atención integral al niño, niña y adolescente. Y está con nosotros para divulgar y para invitar a una actividad que se estará realizando el próximo 1 de diciembre, el próximo martes. Así que bueno, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente para conversar acerca de esta institución tan importante y que sirve de tanta ayuda para niñas, niños y adolescentes. Bienvenido. Buenos días, bueno, nosotros queremos invitarles a la actividad que vamos a tener el día 1 de diciembre, ¿verdad? Esto es con el fin de que ustedes conozcan a Saina, es decir, la población en general. Esta actividad se va a dar en la calle 51, entre Carrera 19 y Avenida Pedro León Torres, en la calle Robert Pérez. Entonces, allí vamos a recibir de parte de las personas que asistan, queremos que nos lleven algunas donaciones, es decir, algunas cosas de las que son difíciles de conseguir en el día a día, que son por lo menos pañales, que para comprar los pañales para nosotros se nos hace casi imposible porque hay que hacer la cola. Los proveedores no consiguen pañales en ningún lado. Sería papel higiénico para los niños también, que lo tenemos, pero nos gustaría estar preparados para tener más. Las empresas e instituciones que, entiendo, anteriormente colaboraban con ustedes para esta causa, han quizás dejado de hacerlo. Me refiero al tema de la donación de pañales, muy, muy importante porque sabemos la gran cantidad de niños que atienden, sobre todo qué cantidad, por ejemplo, de niños tienen en estos momentos. Ahorita niños entre 0 y 12 años tenemos alrededor de 6 o 7, pero son niños que, hay un niño que tiene una enfermedad específica y por lo menos tiene que hacer el cambio de pañales 12 veces al día. Tenemos otro niñito también que se presenta, ellos vienen con ciertas enfermedades de la calle, pues, sabes que nosotros somos el lugar temporal de los niños que son abusados y maltratados en ese centro, pues, que es el Fortuna Torellana, que tenemos niños de 12, de 0 a 12 años y tenemos adolescentes hembra de 12 a 18. Pero nosotros también tenemos una actividad, representamos también a todos los adolescentes, ¿verdad?, de 14 a 18 años que son privados de libertad, tanto femeninos como masculinos y, bueno, esto va a ser, allí queremos, allá queremos recibir donaciones tanto para los niños y las adolescentes que tenemos por abrigo, como también para los que tenemos privados de libertad, que podría ser en este caso, no sé, un mono, una franela, podrían ser juguetes también para los niños. Y para los niños y para los niños de esos, de esos muchachos que están privados de libertad también. Pero el centro de acopio va a ser allí, en el Fortuna Torellana. Esta actividad, además, busca dar a conocer qué es la institución y, sobre todo, el tema de las empresas. Es importante también tomar en cuenta la donación de particulares. ¿Cómo en estos momentos manejan esa situación acá en nuestro estado, concretamente con la institución? Y me refiero a la solidaridad de las personas que, pese a ciertas dificultades económicas y, como tú lo decías en un principio, a la dificultad para algunos productos, igualmente, entiendo, estarían colaborando, sobre todo con el tema de los alimentos. ¿Cómo están haciendo ustedes? Con el tema de los alimentos, bueno, nosotros tenemos un proveedor, se le hace difícil, cuesta arriba, conseguir los alimentos, pero bueno, nosotros tenemos el proveedor y ellos no tienen que conseguir los alimentos. Pero con respecto a lo que son pañales, a lo que son jabones, cuestiones de aseo personal, ahí es más difícil. Nosotros, para una empresa muy reconocida, no quiero decir el nombre, y nos dicen que ellos los tienen muy vigilados con eso y con el tema de las donaciones, también les tienen prohibido las donaciones a ellos. Ellos tienen que hacer, para vendernos, tienen que vender las cadenas grandes, ¿verdad? Y para hacer una donación se les hace difícil, pues, porque los tienen muy vigilados los que son el gobierno nacional, porque esto no se consigue, pues, este tipo de cosas que ellos venden, es decir, los jabones, es decir, los productos de limpieza, son muy limitados y los tienen limitados ellos el gobierno a las personas que le van a vender y es difícil darnos donaciones. Entonces, estamos tratando de llegar a ellos otra vez para que reactiven otra vez las donaciones con nosotros. Y con las otras empresas, bueno, ha bajado un poquito, porque con el alto costo de la vida se ha hecho difícil para ellos. ¿Cuál es el presupuesto, por ejemplo, en promedio que manejaba el SAINA para este año 2015? Y, de acuerdo a las estimaciones, ¿qué tanto prevén ustedes obtener de presupuesto para el año 2016? Pues, nosotros manejamos un presupuesto aproximado de 5 a 7 millones de bolívares mensuales, ¿verdad? Con eso se les paga a los trabajadores, se les paga a los proveedores, pero estimamos que eso deberá aumentar por lo mínimo un 100%, ¿verdad? Y eso es el mínimo mínimo que se puede aumentar, pero tú sabes que nosotros con el presupuesto reconducido se nos hace difícil trabajar, pues, pero estamos, el gobernador nos va, nosotros el presupuesto que nosotros tenemos y de verdad, el gobernador del Estado de la Hora nos apoya en lo más que puede él, pues, pero recuerda que siempre el presupuesto es reconducido. Bien, muchísimas gracias al señor Orlando Alvarado, director general del SAINA, nuevamente invitar a la actividad, el lugar, la hora, para que las personas estén conscientes sobre esta importante actividad que se realizará el 1 de noviembre. Bueno, la actividad es el día 1 de diciembre, en la calle 51, entre 19 y Pedro León, en la calle Robert Pérez, el sitio es Fortunato Orellana, que es donde están los niños y niñas y adolescentes del Estado de la Hora, pues, y ahí vamos a recibir tanto para los adolescentes y para los niños de los que nosotros atendemos. Bien, muchísimas gracias nuevamente al señor Orlando Alvarado, director del SAINA, por haber estado con nosotros y de esta forma vamos a cumplir con nuestros anunciantes y enseguida volvemos con más de nuestro programa. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!